Hola, ¿qué tal? Nuevo vlog. Hoy vamos a hacer vlog, un road trip. No sé exactamente cuál es el plan ya, así que mientras avance el video, vamos a ver juntos. Pero lo que sí sé es que hoy vamos a ir a una montaña, vamos a ver nieve. Aquí en a Paolo, vamos a ver nieve. Como ven, ahorita el sol está lleno ya. Pero la verdad es que afuera hace frío de mierda. Tengo un calentado, tengo un polo y tengo mi chompa y me voy a poner una cazaca encima y otra cazaca. Porque va a ser frío en la montaña, hace mucho frío. Ya llegamos, vamos a subir a la montaña, todo ya está blanco, miren. Y Paolo ya está jugando con las escuelas de nieve. No, no, no. Y este... Ahorita está prensa, o sea, no hace tanto frío. Subir es otra cosa porque arriba es más frío, porque es montaña. Gina, ¿tienes frío? Sí, mucho. Paolo, ¿tú? No. Ahorita vamos a subir a la montaña y es en teleférico. La verdad es que yo he subido a otra montaña en teleférico también, así que no es mi primera vez. Igual va a ser chévere, porque cuando cambia de polea el teleférico se siente como que un vacío. Estás emocionado porque vas a subir en teleférico. Y entramos al teleférico con todo menos miedo. Mi mano me está quemando porque la niña está muy helada, pero YOLO. Vaya me ha reto a la media de hielo y lo iba a hacer, pero mi mamá no quiere. Así que, pero yo lo hubiera hecho que... Savage. Este paisaje de verdad que parece fake. Parece así una foto, así, pero me encanta. Ahorita vamos a hacer un muñeco de nieve. Gina, enseña tu progreso. No, no se puede hacer acá. Bueno, al final sí logramos hacer un muñeco de nieve. Bueno, mini. Mini, pero lo logramos. ¿Qué tal es nuestro muñeco? Comenten abajo si está maravilloso o no. Maravilloso o no. Maravilloso o no. Maravilloso o no. Es un mini. Mi solar ya se cayó dos veces. Bueno, no se cayó. Mi hermana lo tiró. Viva se cree. Pero está bien, espero. Si no, me va a comprar uno nuevo. Son muy dadas. Estamos en camino al segundo destino, que es Austria. Tocado. Vamos a ir a un lago porque ya sé que el paisaje es hermoso. Y bueno, cuando llegue les enseñaré si era 100% real o no fake. Estamos en Austria, pero ya no iremos al lago porque había mucho tráfico. Lo que vamos a hacer ahora es caminar por aquí un ratito. Pablo quiere buscar sus venidos. Mi venidos. Como que ya salí del carro y dije, French, no voy a necesitar mis guantes. Ya me estoy cagando de frío, pero no voy a decir nada porque si no me va a decir, ¡Ay, lo que está maravilloso! ¿Por qué no avisas? Ahí está la bandera. Ya llegamos a los castillos. Pero no vamos a poder entrar porque hemos llegado un poquito tarde. Entonces ya como que cerró y ya falta no. Pero igual vamos a ir a verlo desde afuera. Hasta aquí llega el vlog porque ya no puedo más con mi existencia porque hace demasiado frío y hemos subido como 10 cuadras para llegar aquí. Si te gustó el vlog, dale like, comenta, comparte, suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.